hola amiga fashion que tal cómo estás espero te encuentres muy bien y estés teniendo un lindo día gracias por estar acompañándome aquí en este nuevo vídeo hoy les traigo la ropa que se viene de moda para mujer en estos próximos meses y en el año 2024 te quiero adelantar sobre algunas prendas esenciales que nos ayudarán a vestir en el diario para todas ocasiones así que aquí encontrarás muchísimas opciones que son ideas de inspiración para cualquier edad son los muy juveniles completados con prendas muy sencillas pero que a la vez tienen estilo y de igual manera llevaremos vestidos pantalones abrigos entre otras prendas más para que se adapten a todos los gustos que hay hoy en día si quieres ver más contenido como éste que te he mostrado suscríbete a este canal y dale like comparte si te gustó i y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.